Que no sabes ya, que no entiendes de amor y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño adorado Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado Si si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que tengo en la voz y que nunca he chorado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño adorado Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que tengo en la voz y que nunca he llorado ¡Gracias por ver el tema! Con un amor En el pelo y vivo apasionado En Dios mi amor En mi vida lejos para siempre Amado Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe Pues para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sube mi macho Que late tan solo por ti Pobre de mí Amor He llorado gotitas de sangre Pobre de mí 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 Diciendo la sorpresa que siente la mamá De que la niña le consiguió hacer una figura Como un ave, ¿no? Que dice mucho El juego de los niños Que en su imaginación Que piensan Quieren subir En la idea La idea de un pintor Que está pintando Las imágenes O las figuras que la mujer hace Con el barro Y allá dándoles expresión A través de la pintura Y en mi imagen Mi idea Pues la idea de la estatua de la libertad Pero con alas En una figura de barro Y ahí como que el pájaro O el loro El loro es como un perico Pues que habla Y le habla al oído Haz esto Como una travesura Y aquí el gato Que está tomando un pincel Y por qué no pensar Que el gato también Está imaginando Qué expresar con el pincel Al ver que su Su compañero El hombre Pues está trazando Con figuras Con el pincel Y la pintura, ¿no? Ahí está un animalito Que está jugando Con la pintura Y el pincel Y bueno Van saliendo las ideas Aquí por ejemplo Fue algo muy espontáneo Pensar Muy relajadamente Como la La madre La marranita Que se entiende Cuando escucha El Este El llanto De los animalitos De los marranitos Que la siguen Pidiéndoles que se acueste Ya para que empiecen Ellos a comer Y se le van encima Todos, ¿no? Y ella se acomoda Donde 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 puede Donde quiere, ¿no? Por ahí En algún rinconcito Hablaba de una piedra O de un costal De mazorcas De maíz Y allá se tiende, ¿no? En este momento Pues las ideas Van a seguir saliendo Todo es muy espontáneo Nada atrasado Solamente una idea Más o menos general De lo que va a venir He pensado He pensado en un tapango A lo mejor Que donde los niños Juegan allá Se suben a una escalera Y en la parte de arriba Están haciendo travesuras Y objetos dentro de la casa Aquí es una Una pieza de barro Que está formando Con el molde Que ya es una 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 olla, pues Y está Con el olote Que es lo que está Dentro de la mazorca Del maíz Que es lo que le ayuda A cepillar El barro, ¿no? Y aquí estoy pensando O sea, he pensado También ya Ya lo he pensado Hace un ratito Se me vino la idea Del 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 No me gusta decirlo Antes de atrasar Pero ahorita Lo estoy diciendo Entonces Porque a veces Eso como que no No O sea, me pone un poco Inseguro Decir lo que voy a hacer Exactamente, ¿no? Pero ahorita Lo digo No es un señor De edad Del abuelito Que va a estar tocando Al lado de su nieto Que lo escuche Que cantar Las historias de antes, ¿no? Y eso es lo que voy a expresar Aquí en el patio de la casa Esto va a ser El interior de la casa Y bueno, allá El paisaje allá Más allá, ¿no? Las montañas Y todo eso, ¿no? Los decorales Y en fin No sé qué va a pasar Es una escena Que cualquier cosa Puede pasar Y eso Lo increíble de esto Que uno puede Hacer cualquier cosa O sea, en la creación Soy Nicolás Jesús